En base a los argumentos presentados por el gobierno y la defensa de Janine Áñez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidirá en las siguientes horas si es que le otorgan medidas cautelares, decisión que es vinculante. Por ello, el Estado boliviano se vería obligado a dejar que la expresidenta salga a un centro médico o se defienda en libertad. Sin embargo, el MAS tiene otro criterio. Entonces, creo que no está actuando de manera transparente, correcta, en la historia y en las diferentes expresiones y en los diferentes momentos que ha intervenido en nuestro país en los últimos años. ¿Corresponde o no, senador, en su criterio? Y si es la medida cautelar a favor de Áñez, ¿tiene que aplicarse? ¿Es vinculante? ¿Somos signatarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, senador? Bueno, seguramente existirá una conflictividad jurídica si se manifiesta la CIDH y serán los jueces, magistrados, tribunal constitucional los que se manifiesten, no necesariamente legislativo.